el auto show de los ángeles es uno de los salones de automóviles más grandes del mundo y regresa triunfante este 2021 donde se realizó el lanzamiento de seven el prototipo de una suv totalmente eléctrica de la marca hyundai para conocer todos los detalles de este evento y otros modelos nos conectamos con javier mota experto en automotriz hola javier bienvenido buenos días gracias y efectivamente aquí estamos en el centro de convenciones de los ángeles y felices de que la pandemia nos ha permitido volver un poco a la normalidad todavía no al 100% pero aquí estamos en vivo para ustedes cuéntame cómo está el ambiente en estos momentos allá luego de toda esta espera bueno yo tengo que reconocer que yo esperaba quizá un poco menos porque los auto shows han sido que fueron cancelados el año pasado totalmente y pero aquí los ángeles ha tomado precauciones adecuadas y ha habido una gran cantidad de público por lo bueno de público no perdón de la prensa especializada en los días y ahora el público abre a partir de este viernes y yo creo que van a tener una gran experiencia hay de más de mil autos aquí en exhibición actividades como por ejemplo pruebas de manejo de autos eléctricos dentro del convention center porque al no tener un motor de combustión interna no hay emisiones de gases contaminantes y se puede hacer aquí adentro también hay pruebas de manejo allá afuera y realmente el show está muy bien para este año tomando otra vez en cuenta las condiciones que todavía estamos en la pandemia cuéntanos javier qué detalles nos tiene sobre el nuevo prototipo de ese auto eléctrico de hyundai que se lanza este año allí en el auto show efectivamente se trata de lo que podríamos decir la visión de los ingenieros y diseñadores de hyundai de lo que puede ser la tecnología o la movilidad en el futuro aprovechando la conducción autónoma y el tren motor eléctrico este puede recorrer hasta 300 millas con una sola carga y tiene la posibilidad también de recarga rápida es decir que se puede que recargar la batería de hasta 80 por ciento en solamente 20 minutos con lo cual ya puedes volver a emprender el viaje y después tiene un diseño espectacular es un concept car todavía no va a salir así a la producción como lo estamos viendo pero tiene las luces led pixeladas muy interesantes tiene ruedas grandes tiene unos flaps en las ruedas unos alerones que se activan automáticamente para mejorar la aerodinámica pero sin duda la gran novedad está adentro porque tiene un concepto de launch o la sala de tu casa o de la mía donde nos sentamos a disfrutar otra vez aprovechando la tecnología de conducción autónoma en el cual el auto prácticamente se conduciría solo y nosotros podemos disfrutar por ejemplo de una pantalla que tiene en el techo donde va el sunroof en autos regulares ahí hay pantallas tiene neveras y tiene tecnología inspirada o a consecuencia de la pandemia por ejemplo filtros que purifican el aire para que la cabina esté perfectamente limpia todo el tiempo gavetas donde puedes purificar tus zapatos si es que fuiste una caminata por el campo y están sucios tiene nevera tiene pantallas por todas partes y asientos reconfigurables para utilizarlo otra vez como un lugar para estar para descansar y disfrutar el viaje sin preocupación porque el auto eventualmente se va a manejar solo bueno definitivamente se ven se convierte en el protagonista del auto show este año pero qué otras tendencias nos puedes mencionar que hay allí en el auto show bueno definitivamente autos eléctricos todos los fabricantes tienen modelos nuevos fisker una marca americana que ya tiene algunos años en el mercado pero no había consolidado su presencia ahora ya el año próximo va a vender un subí que se llama ocean su barú tiene un auto eléctrico toyota tiene un auto eléctrico también todas las marcas están realmente enfocadas en el cambio a los autos eléctricos y mi recomendación para las personas que nunca han probado uno es que vayan a hacer una prueba de manejo a un concesionario porque no hay nada que yo les pueda explicar por vídeo por artículos lo que sea hay que experimentarlo por ejemplo hyundai ya tiene uno que se llama la ionic 5 que ya va a estar a la venta tan pronto como el primer trimestre del año próximo y se lo pueden empezar ya experimentar desde ahora así que esa es la recomendación vayan y prueben un auto eléctrico y yo creo que se van a convencer mucho más de lo que yo los pueda hacer con los por ustedes y de todo lo que nos ha mencionado javier ya para finalizar cuál es tu preferido bueno realmente tengo que decir que los vehículos todo el grupo hyundai tiene una ventaja que los distingue del resto ellos empaquetan muy bien toda la tecnología y lo ofrecen por un solo precio no como otras marcas que te dicen para tener el radio tienes que tener el sonroof y los asientos de piel no hyundai tira todo toda la tecnología todo el diseño y te ofrece un precio muy atractivo y eso es una lo que les ha dado una ventaja competitiva muy grande y de hecho en los últimos años han ganado varios premios como el auto del año aquí en norteamérica y el ionic 5 por ejemplo también está este año como candidato así que eso yo creo que es una una cosa que tiene mucho valor y la gente le tiene que poner atención no nos podemos encontrar más detalles sobre esta información que nos ha dado javier bueno en el del auto show la auto show dot com para todo lo de hyundai y hyundai usa dot com si me quieren seguir a mí por las redes sociales arroba javier mota en todas las plataformas y aquí estamos a la orden cuando quieran estar con nosotros otra vez desde este auto show de los ángeles ojalá que muchos más en el futuro gracias javier por conversar hoy con nosotros fue un gusto gracias hasta luego y bueno ese modelo de hyundai definitivamente va a ser historia entre los autos eléctricos vamos a una breve pausa y regresamos enseguida para conocer otro adelanto tecnológico pero en este caso relacionado con la medicina que va a beneficiar a todas aquellas personas que sufren de dolor crónico volvemos en sólo minutos